¡Wow! Esto sigue siendo una filtración y pese a que todo sea cierto, puede que al final cambien las cosas aunque sea ligeramente lo que sea, ¿vale? Así que tomadlo como lo que es, como os digo, está realmente impresionante, así que vamos a pasar a ello. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi casi, es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Para quienes no estéis al día, hace poco más de una semana os subí este vídeo, ¿vale? En el que comentamos la filtración que vamos a repasar hoy, es que desde entonces se han confirmado muchísimas cosas. Como veis, este vídeo lo lancé el 16 de mayo, ¿vale? Y aquí habla de cosas como, por ejemplo, lo que iba a ocurrir en Cámara de Cristal, ¿vale? Que iba a haber huivernos, cosa que hemos visto, ¿vale? También la salud de las górgonas y muchas más cosas que han sido confirmadas desde entonces, así que vamos a pasar de nuevo por ello. Varios posts en Reddit que han estado explorando a fondo esta filtración y comparándola con el lore y la historia que conocemos sobre lo que está ocurriendo en el universo actualmente. Y es que todo tiene demasiado sentido, no solo lo que ya se ha confirmado desde temporada 13, porque aparentemente ese leak filtró cosas de temporada 13, la temporada actual 14, de temporada 15, de año 5 y del futuro, o sea... Sí, y todo ha sido confirmado al menos hasta ahora. No hay nada en lo que se haya equivocado, salvo por la fecha de una cosa que se lanzó poco después, ¿vale? Pero como os digo, todo ha sido acertado. Ahora, en este post en particular por Extremely Sexy, como veis, nos muestra esta imagen en la que él confirma que este post lleva rondando como mínimo desde el 9 de mayo, antes de que se lanzara la temporada del simbionte. En fin, en el vídeo que yo subí entonces hace poco más de una semana, ya confirmamos muchísimas de las cosas que ya se habían confirmado sobre temporada 13, temporada del simbionte, ¿vale? que hemos visto recientemente y más, ¿vale? Pero es que se han confirmado muchas más y es que es una información demasiado importante como para pasarla por alto. Así que aquí tenéis el post completo. Como veis, hay algunas frases que no terminan, ¿vale? Es como que sigue escribiendo, pero no se ve en el mismo archivo, ¿vale? Tendríamos que extender esto y no se puede, ¿vale? Esta es la única imagen que ronda por ahí, ¿vale? Sobre la filtración. Sin embargo, tenemos un montón de información y en este vídeo voy a saltar toda aquella información que ya se ha confirmado, porque como os digo, todo se ha confirmado, al menos hasta ahora, ¿vale? No hace falta repetirlo, pero os dejaré la información abajo en la descripción si queréis verla por vosotros mismos. Ahora vamos a pasar a todo aquello que aún tiene que ocurrir. Para empezar, nos dijo que habrá nuevos aspectos de Stasis y cuatro nuevos fragmentos cada temporada hasta que llegue la expansión de la Reina Bruja. Así ha sido hasta entonces y probablemente la próxima temporada 15 haya otros fragmentos, otros cuatro fragmentos de Stasis y también un aspecto nuevo para cada una de las clases. Nos dice que la temporada 15 empieza a finales de agosto, ¿vale? Cosa que no es ninguna sorpresa. Continúa y dice que habrá una nueva mazmorra en algún momento del año. Y eso es de esperar técnicamente, ¿vale? O sea, el año pasado tuvimos como mínimo la mazmorra de profecía, ¿vale? Así que esperamos que haya una nueva mazmorra este año. Y según esta filtración es así y como os digo, no ha fallado en nada. Así que espero que haya una mazmorra este año. Ahora, nos da spoilers de la incursión de la Reina Bruja, ¿vale? Y es que Sabazún no va a ser la jefa de incursión, tampoco lo va a ser Curia ni tampoco Shibwaraz. No revela a quién, ¿vale? Simplemente dice que ninguna de esas va a ser la jefa de incursión, lo cual es realmente interesante. O sea, ¿quién verga será? En fin, nos dice que Eramis regresará en algún momento. Y a eso tengo que añadir esta otra imagen que estaréis viendo de fondo en pantalla en la que podéis ver a Eramis con una armadura completamente nueva, ¿vale? Los cristales son de un color distinto y demás. Y bueno, ya sabes que ahí anda, congelada, ¿vale? Y es de esperar que regrese. Esa imagen que veis con una nueva armadura, creo que la compartió Edge Magazine en uno de sus artículos, ¿vale? Que tienes que comprar, de hecho, ¿vale? Edge Magazine sacó un artículo dedicado a Beyond Light y mostraba esta armadura. Así que esta es probablemente la forma en la que veremos que regrese Eramis en el futuro, en adelante. Ahora, continuando con la filtración, dicen que habrá... Oh, sí, ahora pasamos, de hecho, a grandes spoilers de la Reina Bruja y año 4. Y es que Osiris será reemplazado por Sabazún. Dice que ella ha estado detrás de la mayoría de los eventos de este año y lo descubriremos en temporada 15. Y ella nos dará de vuelta a Osiris en real si logramos librarla de su gusano. Y bueno, para quienes no lo sepáis, Sabazún está ligada, ¿vale? A un trato que tiene con su dios gusano, ¿vale? Y básicamente tiene que rendirle culto, ¿vale? En su caso, pues tiene que ser astuta, entre otras cosas, ¿vale? O sea, es muy complejo como para explicarlo aquí. Esto va del ligno del lore, pero es un tema realmente interesante. Habéis visto que Osiris ha estado actuando muy extraño y además robó corona del dolor. Y bueno, es que sí. O sea, es que hay muchas cosas del lore que, como os digo, ya se han confirmado, ¿vale? Que tienen mucho sentido con eso. Y está realmente interesante eso. Ahora dicen, en temporada 15, Season of the Lost. Temporada del perdido o pérdida, ¿vale? Podría ser una de dos. Teniendo en cuenta lo de Osiris, pues podría deberse a ello, ¿vale? El nombre, aunque solo es una opinión rápida. De todos modos, nos dice que en temporada 15 regresará la reina Marasov. La ciudad onírica recibirá su conclusión, su poco, respecto a la maldición. Y también menciona poseídos y repudiados. Quizás refiriéndose a los enemigos a los que nos enfrentaremos, ¿vale? Sería algo lógico. O quizás es que tendrán algo más que ver con la historia. O quizás ambos, ya veremos. Ahora, en cuanto al 30 aniversario de Bungie. Este debería tomar lugar el 7 del 7. No lo dice el leak, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que el 7 del 7 es el día de Bungie, ¿vale? Es muy probable que el 30 aniversario tome lugar alrededor de esa fecha. Nos dice, ¿habrá un pack que podremos comprar entre el 15 y el 16? Parece que se refiere a las fechas, ¿vale? Es decir, que podemos comprar entre el 15 y el 16. No dice mes ni nada más. Solamente el 15 y el 16. Así que quizás es de julio, ¿vale? Del 7. Ya veremos. Dice, Bungie quiere la magnum de Halo Combat Evolved en el pack. La magnum clásica de Halo, ¿vale? También habrá un dungeon, ¿vale? Entre paréntesis, exótico único. Así que quizás sea un exótico único llamado dungeon, ¿vale? O quizás una mazmorra, ya que dungeon se traduce como mazmorra. Pero sí, parece un exótico llamado mazmorra, ¿vale? También sacarán más contenido del depósito de contenido de Destiny. Y bueno, teniendo en cuenta que es como una celebración del 30 aniversario, pues no sería raro que saquen más contenido de Destiny 1, ¿vale? De cosas que han hecho anteriormente para celebrarlo. También dice que habrá muchas aventuras exóticas, armas, armaduras, celebrando a Bungie, Halo y Marathon. Otros de los juegos de Bungie. Así que, o sea, eso no es solo por la filtración, sino que lo veo muy posible. ¿Sabes? Quiero decir, algo tendrá que hacer Bungie en su 30 aniversario. Y tiene que ser algo mejor que el del 29 o el 31, ¿sabes? 30 es un buen número. Así que esperemos a ver, ¿vale? Como no, os lo compartiré aquí en el canal cuando se confirmen estas cosas. Ahora, en cuanto al quinto elemento, dice que será un sistema opuesto. ¿Vale? Que el elemento será vapor, que causará daño con el tiempo. Y nos dice que pensemos en la Thorn. ¿Vale? En la Espino. O sea, un efecto rollo veneno, ¿vale? Que te vaya causando daño con el tiempo. Eso se alinearía bastante con las ideas que teníamos para la subclase de la Reina Bruja, ¿vale? Que podría ser Soul Fire, el fuego de alma. Que es el elemento de color verde que maneja la colmena. Y que, de hecho, se ha estado mencionando mucho más en el lore desde este año. Desde temporada de la caza. Fin, continúa el link y dice que en temporada 15 quieren añadir montones de armas con random rolls a la mazmorra profecía. Lo abrevia como prof, ¿vale? En lugar de profeci. Pero supongo que se refiere a la mazmorra profecía. Así que es... Buenas noticias. La mazmorra está genial, la verdad. Claro que supongo que ya la mayoría ya tiene el loot que quiere de ella. Así que estaría genial que le añadís en algo nuevo. También dice que las armas de Ciudad Onírica recibirán nuevas ventajas y las retunearán para temporada 15. Y también harán lo mismo con las armas de altar de la luna para añadirlas a la mazmorra fosoregía con nuevas ventajas y retuneadas. Ahora, tengo que decir que esas armas de Ciudad Onírica y la luna son las que ya retunearon y trajeron de vuelta con nuevos perks. ¿Vale? A las mazmorras de trono despedazado y de fosoregía. O sea, aquí parece que nos comenta que está planeado para temporada 15. ¿Vale? Y es una de las muy pocas cosas, si no la única, que ha cambiado desde que el leaker recibió esta información. ¿Vale? El resto ha acertado con todo. Y como os digo, esta información de hecho está rondando, debería, desde antes de temporada 13. Porque como os digo, menciona montones de cosas de las que iba a ocurrir en temporada 13. Que ya se han confirmado todas, ¿vale? Igual que en temporada 14. ¿Vale? Y por eso nos tomamos tan en serio esta información. Aunque de nuevo son filtraciones, ¿vale? Hay que esperar a que se confirmen, lógicamente. De todos modos, continúa y dice que no hay planes para terminar la franquicia. No es ninguna sorpresa, eso. Pero siempre está bien oír de nuevo eso. Destiny no termina, my gist. En fin, tres años después del DLC Eclipse. Pause. O sea, nos está hablando de tres años después del DLC Eclipse. ¿Vale? Dice que hay un nombre en código llamado Sunspot. Entonces, si Eclipse se lanza en 2023 y termina en 2024. En 2024 se lanzará el último DLC de la saga que nos confirmó Bungie hace pocos meses. Confirmó que iba a haber uno después de Eclipse para terminar la saga. Este terminará en 2025 probablemente. Y se supone que hay algo preparándose para 2026 llamado Sunspot. Interesante. O sea, quizás sea ese Destiny 3. Pero no quiero ni decirlo. O sea, ¿qué más da el número? ¿Sabes? Porque cuando lanzaron Destiny 2 no es que hubiera tanta diferencia el 1. De hecho, el 1 estaba mejor que el 2 cuando lo lanzaron. Así que da igual el número. Pero que se mencionen cosas para 2026. Eso es llamado Sunspot. Está interesante. En fin, nos dice también que Anti-Cheat llegará este año. Definitivamente. Y bueno, os comenté que Bungie está buscando un ingeniero para la data y para trabajar en el Anti-Cheat de Destiny 2. Así que sí, eso va a llegar seguro. También dice que los Vex recibirán colores más frescos y vibrantes en lugar de los aburridos grises de siempre. Aunque da verlo, ¿vale? Porque hemos visto más Vex, pero igual se refiere a pasada temporada 15. A partir de la Reina Bruja no detalla exactamente en qué momento ocurrirá eso. Luego dice lo último. Oh, sí. Esto de hecho es lo último que confirmó y acertó, ¿vale? Que son los Weverns que mencionó que iban a aparecer en Cámara de Cristal, ¿vale? Confirmados. También Gorgonas con x12 de salud, ¿vale? Porque estamos más chetados en Destiny 2, pues confirmado también. También que no se autoempezarían los encuentros, confirmado también. Que no estaría Lasparro, confirmado. Que no estaría Chatterwhite, confirmado. En su lugar está Bitterpearl, que es el shader casi blanco completo de Cámara de Cristal. Y los cristales coleccionables. En fin, también confirmo Mintoclastas. Las seis armas y sí, bueno, acertó con todo eso, ¿vale? Que se confirmó recientemente. Por otra parte, dijo que la armadura de solsticio de temporada 14 no estará fragmentada. Es decir, como rota, agritada, como la del año pasado. Y eso ya, de hecho, se confirmó con los dataminers, ¿vale? Os mostró las imágenes de esas armaduras hace no mucho. Y bueno, eso fue lo más importante que nos comentó y lo que aún nos queda por ver, ¿vale? Si es que se cumple. Como os digo, más de la mitad del post ya se ha confirmado, ¿vale? Se ha cumplido, ha acertado. Y la otra mitad o menos es esto que acabo de comentaros. Lo cual parece que sucederá tal cual o de forma similar, por la veracidad que ha demostrado hasta ahora este post. Como siempre, tomáoslo como lo que es, ¿vale? Es una filtración, pero esta en particular es la más importante que hemos tenido en un tiempo. Y la gente que está puesta en lore, como os digo, ha confirmado otra serie de cosas que apoyan aún más esta filtración. No voy a empezar con estas cosas porque es lore y historia, ¿vale? Y no voy a mezclarlo con la filtración, pero muy pronto pasaremos por todo ese lore y más que ha llegado con temporada del simbionte. La cual se siente genial en términos de lore, historia y demás. Y bueno, veremos qué tal avanza y, como no, lo cubriremos aquí en el canal para vosotros. En fin, decidme qué os ha parecido todo esto. Que tengáis un muy buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro sí vas a verlo. Adiós. Adiós.